Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a ver que trajo el ultimo parche Ademas de como se veran uno de los nuevos cuchillos de Counter Strike 2 Asi que vamos al lio, empezamos chicos y chicas Los humos han sido modificados visualmente Vais a ver como se veía la granada antes y ahora después Depende del bando será de una forma o de otra Desde mi punto de vista han mejorado bastante Mas cosillas, en este caso vamos a hablar de los tekois chicos y chicas Fijaros como ha cambiado la cosa Esto es game changing eh Ahora los tekois serán mucho menos obvios Por lo tanto podemos ver estrategias con esta granada Que no se suele utilizar en competitivo Para que nos vamos a engañar Se suele utilizar en rangos bajos Para baitear que es una flash pero poquito mas Espero que se vea mas esta granada en los próximos días Ok también por cierto en el modo competitivo Ahora te ponen las victorias necesarias para que te den el rango Creo que esto es un mas Porque ahora sabremos exactamente lo que necesitamos jugar Así que muy buen cambio Y por último chicos y chicas Un cambio que todos estábamos esperando Ya podemos descargar mapas del workshop Por lo tanto los signbots y todos esos mapas Para practicar puntería Para meternos en DMs que merejan la pena Están totalmente disponibles Además también hay muchos creadores Que están poniendo nuevos mapas Así que echanles un vistazo ¡Suscríbete al canal! También ha habido cambios en skins Una que me ha encantado La Golden Koi Que es un arma que nadie usaba Era así como de color bronce Ahora es totalmente blanca Creo que es un cambio brutal Creo que es una Tick El que se va a empezar a utilizar muchísimo Y ojalá no reviertan este cambio Y también lo que ha cambiado chicos y chicas Los Doppler ¿Vale? Como sabéis los Doppler Han estado metiéndole muchísima caña De hecho el precio de los Zafiros Y Rubis ha bajado muchísimo Porque las fases eran muy buenas Demasiado buenas Y ahora lo que han hecho es Como veis Variarle un poquito Para que cuando te metas dentro Se vea Pues como se vea en CSGO Más o menos ¿Vale? Así que un cambio Que ha hecho Valve Y que está haciendo también en los Gamma Doppler en los fase 2 Así que os iré actualizando al respecto Y bueno Turno chicos y chicas De ir al nuevo cuchillo ¿Vale? Vídeo de GameStreet Gregory Este es un cuchillo Que está chicos y chicas En la base de datos del juego Hace un par de semanas Os puse uno de los nuevos cuchillos Creo que era Cookery Knife Y en este caso chicos y chicas Este sería también uno de los nuevos Que vendría en una próxima caja Así que vamos a verlo En sus diferentes versiones De hecho creo que ha puesto Todas las skins que hay De cuchillos en el juego Y aquí os hago la primera pregunta Van a ser tres cuchillos nuevos En teoría ¿Creéis que van a ser skins Totalmente nuevas? ¿O creéis que van a ser skins Que ya han estado en CSGO? Como estamos viendo en pantalla A mí me haría ilusión Os voy a ser totalmente honesto Bueno a ver Los rubí, zafiros y emeralda Me gustaría seguir viéndolos Pero me molaría skins nuevas Tío Me molaría que Estas skins que estamos viendo Se quedasen en CSGO No que fuese de la época de CSGO Y que hubiese nuevas Este cuchillo por cierto Me gusta bastante más Que el Cookery Knife No sé qué opinaréis vosotros Decídmelo en los comentarios Pero se ve visualmente espectacular Por cierto Seguramente os estéis preguntando Black Esos guantes son una auténtica barbaridad Esos guantes Creo yo que no existen ¿Vale? Porque no hay guantes negros Y menos en ese estado Así que chicos y chicas Por los guantes No le prestéis atención Porque este tío Básicamente Ha importado El cuchillo En su juego Y Joder El Blue Steel Se ve muy bien El Blue Steel Se ve espectacular Poco a poco Irán apareciendo Las skins importantes No No os pongáis nervosos ¿Vale? Un Blue Game De este cuchillo Va a estar tocho Que por cierto Hace poco salió No me acuerdo si era No me acuerdo exactamente El cuchillo Pero fue uno De los nuevos cuchillos Blue Game Y se ha vendido Por más de 50.000 dólares Que puñetera barbaridad Tío El día que no soco Un Blue Game Lo que he visto Wow Y me he despertado Tilteado Chicos y chicas Mientras estamos viendo Los cuchillos Os cuento mi vida Yo estoy en el móvil Me despierto Voy a ver un poquito De TikTok Pues me encuentro Chicos y chicas Atención Que Rubius Ha abierto Dos cuchillos seguidos Ya de igual O sea Me ha abierto Bastante más cajas Que él Y eso nunca me ha pasado O sea Que a Stax Le pases Como Te lo mereces Tío Te lo mereces Porque tú Has abierto Cajas A punta pala Y Rubius Ha abierto Un back to Vale Bueno Además El primer cuchillo No fue gran cosa El segundo Fue bastante bueno Pero chicos y chicas Vi a Vegetta Que sacó un carambil lore Y se la peló Un minimal wear Carambil lore Y yo saqué el otro día Un good night De mierda Menuda barbaridad Tío Menuda barbaridad En fin Ya estamos Por la mitad Chicos y chicas Aquí Ya va a empezar Lo tocho Vale Aquí ya va a empezar De hecho lo voy a dejar En el Marvel Fade Los últimos A lo mejor Enseño el lore También Pero aquí Empieza lo tocho Vale El Tiger 2 Es brutal Y aquí empieza La fase 1 Vamos a ver Cómo se ve La fase 2 Pero como digo Supongo que cuando salga Esta caja Todos los top players Se verán modificados Es que el fase 2 Se ve espectacular Es que ese tono rosa Es ilegal Es ilegal Se han disparado Los precios De los fase 2 Una brutalidad El fase 3 Bastante más oscurito Y vamos a ver Los rubis y zafiros Tío Tengo ganas Fase 4 Que se ve Si no me equivoco Más oscura Aquí lo tenemos A mí personalmente Mi favorito Siempre ha sido El fase 2 Y el fase 4 Va a ser el zafiro No, este es el rubi Primero Vale A ver, está guapo Este es un modelo De cuchillo Que yo tendría Y me molaría Me parece un cuchillo Diferente Un cuchillo Bastante, bastante guay El zafiro No está tan espectacular Como el rubi Tengo que decirlo Vale Vamos a ver Cómo se ve El lore El lore Se ve muy bien También Y por último Vamos a ver Cómo se ve El esmeralda Wow Ostias Creo que es el mejor Sin dudas Creo que en esmeralda Sería Súper Súper Top En fin Chicos y chicas Con esto Acabamos la actualización De noticias Y también os enseño Uno de los nuevos cuchillos En todas sus variantes Y si os ha gustado El vídeo Repete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao